Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 la espalda erguida y hace un ejercicio de respiración 10 veces inhala suavemente y exhala suavemente se enfoca en el ritmo de la respiración y eso va a ayudar a que pueda despejar los pensamientos al usted prestar atención a la respiración eso disminuye la cantidad de pensamientos que hay en su cabeza ok algo bien importante que usted tiene que tener presente que para usted poder llegar a un estado meditativo también tiene que trabajar con su cuerpo y eso se le llama relajación corporal yo tengo que relajar mi cuerpo cierro mis ojos y me enfoco en las distintas partes del cuerpo por ejemplo en piso por los pies en una serie de afirmaciones donde yo estoy dando instrucciones a mis distintas partes del cuerpo que se relajen cierro los ojos me enfoco en los pies y digo lo siguiente mis pies están relajados mis pantorrillas están relajadas mis rodillas están relajadas mi estómago está relajado mis brazos están relajados así sucesivamente hasta que llegue al cuello indique mi cuello está completamente relajado y cuando usted comienza de mencionar todas las partes del cuerpo usted dice al final todo mi cuerpo está relajado eso va a ayudar que usted puede estar en un estado adecuado para usted poder recibir información de los espíritus después que usted haga esos ejercicios usted cierra los ojos frente a sus fundamentos si lo tiene o frente a la bóveda espiritual o frente a la imagen de un santo que usted tenga depende de la espiritualidad que usted practique usted cierra los ojos inhala y exhala relajadamente ya su cuerpo está relajado y ahí usted está más receptivo a recibir imágenes escuchar escuchar voces y hasta sentir sentir contacto físico de los espíritus la evidencia es importante porque te va a ayudar a muchas cosas en la consulta poder ver cosas que tiene el cliente o la persona que le está pidiendo ayuda así que este esa práctica es importante para desarrollar la evidencia que pasa con las personas que a pesar de todas estas instrucciones que yo le estoy dando no pueden hacer el ajuste pues una recomendación que yo les hago es escribir 10 afirmaciones por ejemplo yo abro mis centros psíquicos yo tengo la capacidad de comunicarme y hablar con los muertos o con los espíritus puedo sentir físicamente la presencia de un espíritu una serie de afirmaciones dirigidas a fortalecer su capacidad de evidencia ok y entonces esas afirmaciones usted las hace por la mañana y por la noche si las quiere grabar en una en un mp3 y ponerlas y escucharlas continuamente cuando usted trabaja con afirmaciones constantemente usted está afirmando acciones positivas usted va a ver resultados ¿por qué? porque esa información va al nivel subconsciente y si hay algún bloqueo que no le permite comunicarse con los espíritus eso va a ayudar a romper esos bloqueos y que usted pueda desarrollar mayor efectividad para comunicarse con los espíritus o sea las afirmaciones positivas como se le llama en la psicología y en otras ramas esotéricas ayuda a corregir aquellas cosas que uno tiene dificultad hay un libro de Joseph Murphy que se llama el poder del subconsciente recuerde que el subconsciente de todos los seres humanos más que un impedimento puede ser una herramienta efectiva para desarrollar otras facultades espirituales así que hasta aquí termino con esta intervención gracias por apoyar mi canal ya yo tengo más de de mil suscriptores en el canal de Facebook perdón en el canal de YouTube aunque tengo un grupo en Facebook que está creciendo ya estamos llegando a los 300 miembros de ese grupo en el chat también hay mucha gente que sigue aportando es un chat que no hay ningún tipo de censura aquí la gente habla abiertamente lo que pregunta abiertamente lo que quiere saber si se le puede contestar se le contesta y si no y si no se tiene la información pues definitivamente pues hay que buscar a alguien que la pueda contestar pero todo el mundo está contento en mis canales en el chat de WhatsApp en el grupo de YouTube que ven mis videos los suscriptores que están en el canal de YouTube y los que están en el grupo en Facebook que están bien contentos porque hay información actualizada hoy le traigo esta aportación a ustedes vean el video dos y tres veces y apunten los datos que yo le estoy diciendo créame que eso resulta si usted lo hace con consistencia con voluntad las cosas se dan y se lo digo porque lo que yo estoy hablando aquí no es porque yo lo he leído un libro es que yo lo he practicado en mi vida personal así que Salam Alecum Alecum Salam